Hola chicas y chicos, aquí Maguña y hoy les voy a enseñar unos ejercicios para que puedan soltar esas caderas. Vamos a comenzar. Este ejercicio lo podemos segmentar en cuatro partes. Pelvis hacia adelante, luego pelvis hacia el lado, pelvis hacia atrás, es decir, salta la pompa. Pelvis hacia la izquierda, pelvis hacia el frente de nuevo. Y van a dibujar un cuadrado, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso lo van haciendo continuamente y van aumentando la velocidad. Luego lo hacemos hacia el otro lado, ustedes saben, para trabajar un lado igual que el otro. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Tienen eso? Luego continuamente van a hacer círculos hacia un lado y círculos para el otro. Cadera hacia afuera, 2, 3, 4, hacia el otro lado, 5, 6, 7, 8. Para que lo vean un poco de perfil, esto sería 1, 2, 3, 4, al otro lado, 5, 6, 7, 8. Otro ejercicio que también pueden usar para soltar las caderas es 1, 2. Hacen cadera hacia el lado derecho o izquierdo, dependiendo de donde empiecen. Hacen cadera, giran, cadera, hacia atrás la pelvis, la pelvis. Un círculo, un círculo, izquierda, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo. Así. Sencillo, ¿no? Luego pueden involucrar brazos. Importante, va a ayudar si hacen plie, como una flexión de rodillas. Esto los va a ayudar un montón. Mientras más practiquen, muchísimo mejor. Si no te veo, otra vez quiero saber más de ti. Y yo te creo, si me dices, baby, it's you and me. Cause I've been by myself, way too much. I think I'm ready for this. I wanna know now. Si quieren practicar conmigo, vayan a mi video de Ozuna. Se preparó. Y practiquen. Vamos. Música 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 Música